No te vas a rendir, no te vas a rendir porque Dios no va a permitir que te rindas, porque aunque tú te sientas que estás tan lejos de Él, a kilómetros, a mares de distancia, Él no se ha alejado de ti, Él aún se encuentra tan cerca que puedes llegar a sentirlo en tu corazón, en cada latido que emite tu corazón. Dios no va a dejar que te rindas, porque el plan que Dios tiene para con tu vida es enorme, y Dios ha escrito tu nombre en el libro del éxito, de personas que lograron su propósito, y esta situación que hoy estás pasando es temporal, es una prueba que está sacando lo mejor de ti. Recuerda que para poder lograr sacar un diamante, antes primeramente, ese carbón tiene que ser procesado bajo fuego, un fuego intenso, y sentirás que el mundo te está aplastando, y sentirás que la presión está quebrantándote en mil pedazos, pero donde tú crees que te vas a romper, y que ya no vas a poder, es ahí donde Dios va a sacar la mejor versión que existe dentro de ti. No te vas a dar por vencido, porque Dios no va a permitir que te rindas, tú le funcionas, tú le sirves, tú le sirves a sus propósitos, tú le sirves como instrumento para llevar bendición a la vida de otras personas. Tal vez sientas que lo que haces no tiene ningún resultado, pero quiero recordarte que lo último que crece en un árbol son los frutos. Quiero que se te quede grabado esto, si Dios ha puesto un sueño en tu corazón, porque Él es quien pone los sueños en el corazón de cada uno de nosotros. Si Dios ha puesto un sueño en tu corazón, es porque ya diseñó el plan para que se cumpla.